Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Verónica Delgadillo en representación del senador Noé Castañón para presentar otro voto particular hasta por cinco minutos. Vengo a presentar este voto particular porque la guerra, la guerra no hace la paz y en México nos ha quedado muy claro que la guerra no hace la paz. Hace 16 años quienes gobernaban decidieron que la estrategia de seguridad de nuestro país tenía que ser sacar a los militares a las calles, militarizar la seguridad pública y declarar una guerra que nos robó la paz, la seguridad, la tranquilidad. Una guerra desde ese momento que provocó que nadie pudiera vivir tranquilo en nuestro país. ¿Y qué pasó? Que con el tiempo se trató incluso de legalizar y de formalizar esta militarización, a pesar de que la evidencia decía que no era lo correcto. Pero hace cuatro años llegó un proyecto político que dijo que iba a cambiar las cosas, que ellos iban a tener la capacidad de pacificar este país, que ellos iban a regresar a los militares, a los cuarteles y que iban a atender todas las cuestiones que fomentaban la violencia en nuestro país para que México pudiera vivir en paz. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ese proyecto político junto con su mayoría de Morena traicionaron su palabra, traicionaron a la gente y traicionaron a México, porque no sólo no regresaron a los cuarteles, a los militares, sino que profundizaron la militarización de la seguridad pública y además comenzaron la militarización de la administración pública. Y con el pretexto de los abrazos, sembraron balazos, violencia e inseguridad en México. Y así llegamos, sin duda, al sexenio más violento de la historia reciente de nuestro país. 124 mil asesinados, asesinados de este sexenio. 35 mil personas desaparecidas de este sexenio. 3 mil 400 feminicidios de este sexenio, de este gobierno. 38 periodistas asesinados. Esta es la realidad que hoy atraviesa México, profundamente dolorosa y violenta. ¿Y qué pasa mientras tanto, por otro lado, con nuestros policías locales, esos que aquí en el Senado, en el transitorio séptimo de la reforma por la Guardia Nacional, se aprobó que iban a ser fortalecidos, se les ha abandonado. Se les ha dejado en el abandono, sin condiciones dignas para su trabajo, sin capacitarlos, sin fortalecerlos. Y pues bueno, estos son los resultados que hemos estado viviendo con esta estrategia de seguridad profundamente fallida. Y hoy estamos aquí en uno de los episodios más vergonzosos que vamos a testiguar en el Senado. Y lo digo que es vergonzoso porque lo que pretende hoy hacer Morena y sus aliadas y sus aliados es violar a la Constitución, violar esa Constitución que prometieron, que juraron que iban a respetar. Pero están conscientes que la van a violar. ¿Y por qué digo esto? Para que se enteren todas las personas. Porque la Constitución establece que el mando de la Guardia tiene que ser civil. Y lo que van a hacer con estas reformas es mandar la Guardia Nacional con todos sus controles a la Sedena y eso va a formalizar la militarización del país, pero también formalizar que tengan un mando militar. Y bueno, sabemos que esta no es la estrategia correcta, que no podemos seguir apostándole a esta estrategia porque la violencia va a seguir en nuestro país. Pero acá afuera, afuera del Senado, hay cientos de miles o millones de mexicanas y mexicanos que no se resignen a que esta sea la realidad de México, que no se resignen a vivir entre violencia y militarización, que quieren que esta historia de violencia termine. A todas esas personas que todavía mantienen la esperanza les queremos decir en Movimiento Ciudadano que estamos convencidos que sí hay opción para vivir en paz. Que por supuesto México necesita vivir en paz y sí hay forma de lograrlo porque la paz la paz lo que requiere es, por supuesto, fortalecer a nuestros policías, capacitar a nuestros policías, fortalecer a todas las corporaciones que tengan salarios dignos, derechos laborales, que se respeten todos sus derechos humanos. Porque la paz lo que necesita también es un sistema de justicia renovado para acabar con la impunidad que tanta falta nos hace y que se le ha negado históricamente a nuestro país. Lo que necesitamos para que la paz sea posible en México es, por supuesto, generar condiciones para propiciar la reconciliación entre las personas. Y aquí yo sólo les puedo decir a la mayoría de Morena, a sus aliados y a sus aliadas que tal vez van a ganar la votación el día de hoy, que malamente ustedes van a violar nuestra Constitución, que van a traicionar a las mexicanas y a los mexicanos, pero que la historia no lo va a olvidar. Y que muy pronto, de la mano de muchas mexicanas y mexicanos, vamos a demostrar que México sí tiene opción para vivir en paz.